¡Hola Doro Mie! ¡Nos hemos llegado a King Rune! ¡Nos hemos llegado a los 3D Printeres! ¿Qué podría imprimir con una impresora 3D? ¡Nos hemos llegado a King Rune! ¡Nos hemos llegado a King Rune! hola bienvenidos al especial de noche de brujas de dibújame un en este vídeo verán las cosas más escalofriantes que podrían salir de una impresora 3d así que prepárense para sustos escalofríos explosiones y muchas risas como pueden ver los chicos de king room me han enviado una impresora 3d que promete ser pequeña fácil de usar y bastante económica y puedes ver que haciendo el unboxing lo primerísimo que encontramos es el instructivo el cual nos explica cómo ensamblar la impresora así que manos a la obra bueno no es tan complicado pero el instructivo es un poco precario al explicar así que tuve que mirar algunos vídeos para saber qué hacer con exactitud creo que lo más difícil fue colocar estos dos tornillos debajo de la impresora pero después sólo queda unir la impresora a la fuente de poder y conectar ésta a la fuente de energía y listo con esto ya podemos imprimir a cierto hay que oprimir el botón de encendido ahora sí estamos listos para imprimir algo que me gustó es que la impresora no tiene botones sino este panel táctil antes de ponerla a imprimir hay que nivelar la cama con una hoja de papel y qué mejor que una poderosísima hoja con mi último dibujo de vegeta mega instinto y ya que la cama está nivelada precalentamos la impresora 180 grados eso sí es caliente colocamos las bases para el filamento sobre éstas colocamos el mismo filamento y lo introducimos en este hoyito podemos imprimir desde la computadora con la ayuda de este cable o introducir las impresiones en esta mini sd que va a un costado de la impresora después sólo falta presionar el botón de imprimir seleccionar el archivo y ahora sí por fin podemos comenzar a imprimir y ya estamos imprimiendo y es muy lento así se me olvidó mencionar que dependiendo lo que imprimas puedes tardar de una a diez horas así que acelerar el proceso para que vean cómo resulta esta epiquísima pinza de ropa no sé qué es pero salió muy bien ok este archivo venía incluido en la impresora así que descargaré algo un poco más elaborado y claro que aceleraremos el proceso para que este vídeo no dure 72 horas y para esta impresión imprimí el esqueleto de una piraña porque porque quien no ha tenido pesadillas con pirañas no nadie ok puedes ver que la impresión salió muy bien aunque me costó mucho trabajo quitarla de la cama puede ser debido a esa pequeña laguna que ayuda a que no se mueva mientras se imprime la cual se supone debería ser fácil de quitar pero tuve que cortarla y hacer mucha fuerza ya que estaba muy pegada y bueno después de esto la impresión me gustó mucho tenemos una figura articulada y muy flexible ya puesta a prueba me decidí a imprimir algo realmente épico y escalofriante algo que probablemente te ha causado terror o pesadillas una oscura criatura traída desde los rincones más oscuros del cosmos si estoy hablando del facehugger o abraza caras de las pelis de alien pero después de un rato de iniciar la impresión noté que casi no aparecía nada en la cama así que decidí detener el proceso la cama estaba toda manchada por el plástico y en ella quedó marcada la silueta del facehugger como si su sangre ácida se hubiese derramado aquí me di cuenta de que hay que nivelar la cama constantemente entre impresiones para que no te suceda lo que me pasó así que una vez nivelada podemos traer a este universo una horrible criatura esta tercera impresión es una figura articulada que creo que es de lo mejor que puedes imprimir en una impresora 3d esta impresión ya no salió tan bien debido a todos estos pelillos que le dan un aspecto como de araña pero no te preocupes conforme tomes práctica irás corrigiendo todos estos detalles mi siguiente impresión será una criatura que parece salida desde el mismo averno es viscosa asquerosa de ojos altones así es hablo de una horrible babosa que tampoco has tenido pesadillas con babosas ok bueno nuevamente e impreso una figura articulada porque y es de decir que esta babosa me encantó la siguiente impresión tenía que ser peor que las anteriores así que me decidí a imprimir al maestro de las sombras esa horrible criatura que toma tus cosas a tus espaldas si estoy hablando de un ganso pero creo que fue demasiado terrorífico ya que la impresora falló y la pieza comenzó a bailar en el aire de forma espeluznante algo me decía que no tenía que imprimir esto pero no me asusto fácilmente así que probé una vez más a imprimir este horrible ganso pero la impresora se negaba a imprimirlo sucediendo lo mismo una vez más así que dejemos al ganso de lado y probemos con un fantasma esta séptima impresión es un poco más elaborada por lo que la imprimí en partes separadas la primera es el cuerpo que llevo más tiempo aunque no salió nada mal la segunda parte fueron la cabeza y orejas y déjenme decirles que al inicio iba todo bien pero noté que salían muchos hilos y me frustré un poco ya que esta pieza la imprimí hasta siete veces ya sabes lo que dicen la séptima es la vencida y aquí está todo lo que he impreso nada espectacular que te parece si le damos una manita de gato para hacerlas ver aterradoras no ya en serio lo que vamos a hacer es afinar un poco las piezas ya que algunas y salieron con bastantes pelillos y en otras darles una manita de pintura por cierto si estás interesado en esta impresora 3d de king room te dejaré un enlace en la descripción de este vídeo de igual forma si ya tienes impresora y quieres imprimir algo de lo visto en el vídeo dejaré enlaces para que los descargues y así es como han quedado estas impresiones con una manita de gato realmente han quedado terroríficas pero eso lo decides tú cuéntame en los comentarios cuál de todas fue tu favorita el perro fantasma 0 fue la que más veces imprimir pero creo que valió la pena ya que además de adorable se ve terrorífico algo que me encantó fue la pequeña nariz de calabaza salió muy definida la piraña es de mis favoritas por su sencillez su flexibilidad y porque puede morder la babosa me encantó siendo de mis favoritas con sus asquerosas manchas sus ojos negros saltones y ese brillo que la hace ver pegajosa además que puedes posar la en varias posiciones y claro mi favorito el facehugger con esos colores que lo hacen ver pútrido y a la vez huesudo ese brillo para lucir viscoso y lo mejor es súper articulado puedes colocarlo de muchas formas y si tienes una base ufff queda de 10 parece que fuera a saltar directo a tu rostro pero hay una última impresión esa que la impresora me obligó a crear mi obra maestra formada con todas las piezas que la impresora deformó si estás dispuesto a sufrir pesadillas esta noche contempla al perro pato fantasma de tres cabezas se dice que llora sangre porque a pesar de tener seis pares de ojos no puede ver nada solo olfatear tu miedo cuando escuches varias narices olfateando ten cuidado y no lo mires a los ojos si no quieres dale like al vídeo si te ha gustado y si quieres más terror no te pierdas el siguiente